Usted y yo, si nos unimos de esa forma, ¿no sería algo bueno? Ali, podemos hablar a solas. ¿Cómo sigue Doruk? Creo que Doruk estará bien. ¿Sabe cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Porque nadie se puede enfrentar con ese robot gigante, Maestro Muzin. ¿Doctor Fermat? Espera aquí, necesito hablar con él. No dejes solo a Doruk. Pero parece que se enfadó. Me cansé de todo esto. No, yo renuncio. ¡Que se va! Este martes, Doctor Milagro. Últimos capítulos. A las 9.45 de la noche. Por Telefe.